Increíble pero cierto. Familia, prepárense para la noticia del día porque esto está más caliente que una salsa picante. El expresidente Donald Trump y su equipo legal están poniendo el grito en el cielo por el allanamiento del FBI en su propiedad de Mar-a-Lago y aseguran que hubo más violaciones que en un partido de fútbol callejero. En una audiencia de alto voltaje, el Dream Team de abogados de Trump alegará que los agentes del FBI se pasaron de listos cuando entraron a su mansión en agosto de 2022 y se llevaron 15 cajas de documentos clasificados. Según los abogados, este show no fue más que un show mal armado y las pruebas deberían ser desechadas más rápido que un burrito frío. La defensa argumentará que la orden de registro del FBI no tenía la particularidad requerida por la cuarta enmienda, como quien dice se pasaron de rosca. También van a decir que el FBI violó el privilegio abogado-cliente, algo así como meterse a la cocina de la abuela y llevarse sus recetas secretas. Para colmo, el equipo de Trump asegura que el fiscal especial Jack Smith, que lidera la investigación, está más deslegitimado que un billete de tres dólares. Dicen que el FBI actuó de mala fe y engañó a un juez para conseguir la orden de registro, lo cual es como hacer trampa en una partida de lotería. La audiencia será más cerrada que un cajón con llave, con la prensa y el público afuera como si estuvieran viendo el partido desde la ventana del vecino. Pero a la una de la tarde, abren las puertas y todos podrán ver el espectáculo. Trump y sus abogados también insisten en que las comunicaciones entre el expresidente y su abogado son más sagradas que el rosario de la abuela y que el fiscal especial no debería haber tenido acceso a ellas. Piden que se supriman todas las pruebas obtenidas durante la redada, argumentando que se violaron sus derechos más que un disco pirata. Así que chavos, saquen las palomitas porque esto va a estar mejor que un episodio de su novela favorita. ¿Será que Trump logrará que se desestimen las pruebas y ganará esta batalla legal? Solo el tiempo lo dirá, pero de que va a estar entretenido, no hay duda.